Progreso 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 Vamos con los brazos todavía Vamos que es un fútbol de armonía Evolucionemos impulsando la verdad Para que el deporte se conjugue en los mundial Hay que campeonar en las esquinas Donde cada sueño se ilumina En todas las cantas el progreso lograr Que integra la historia futbolera y popular Vamos con los brazos todavía Vamos que es un fútbol de armonía Evolucionemos impulsando la verdad Para que el deporte se conjugue en los mundial Hay que campeonar en las esquinas Donde cada sueño se ilumina En todas las cantas el progreso lograr Entera la historia futbolera y popular Progreso 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 Progreso